Hola a todos, mi nombre es Marla y soy voluntaria de la Cruz Roja Americana. Levanten la mano si conocen a la Cruz Roja y mantengan la mano levantada si pueden contarme algo de lo que hace la Cruz Roja. Si es así, ayudamos a las personas. Una de las maneras de ayudarles es durante una emergencia y la otra es enseñándoles a estar preparados para una emergencia. Una emergencia ocurre cuando sucede algo grave y se necesita ayuda de inmediato, como cuando se produce un terremoto, un tornado o un huracán. Una forma para prepararse son los simulacros, como los simulacros de incendios que practicamos en las escuelas o en los colegios. Levanten la mano si alguna vez han participado de un simulacro en sus escuelas o colegios. Pero es un cuento sobre mi amigo Pedro, pingüino muy amigable que conoce la importancia de prepararse. Si continuamos y vemos lo que él ha aprendido, podremos aprender a estar preparados nosotros también. Este es mi amigo Pedro.